El Congreso Internacional ABEM de este año y que dedicó su décimo tercera edición al contador Antonio Buccelli puso de manifiesto luego de tres días de sesiones las situaciones además de las sanitarias que actualmente impactan a la industria avícola. Pero ahorita se le adicionan y se le pegan cosas que antes no se contemplaban, como ahora es la salud pública, como es ahora la guerra comercial. Y el pollo va a seguir liderando esto sin duda y contribuyendo al crecimiento económico del país. Con este contexto, los cerca de 900 asistentes tuvieron de inicio una capacitación de mano de Traum Nutrition, DuPont, Adiseo, Jeffo y Ebonic. Tiene que ir combinando paulatinamente con la mecanización, los controles de precisión que ahora le llaman el ambiente controlado, tanto en las explotaciones de huevo como de carne. Este evento, que superó el desarrollo de 60 pláticas en más de 2.700 minutos de capacitación simultánea, llevó a cabo el noveno simposio de postura, el taller de enfermedades respiratorias e influenza aviar, el panel de bienestar y sustentabilidad avícola y una cena-taller organizada por la firma de Nutrición Triad, con la participación del doctor Macario Esquetín. Pero va ahorita muy, muy enfocado a la cuestión de manejo, nutrición, buscar en la nutrición alternativas, alternativas que nos mejoren la productividad avícola, tanto de carne, de pollo como de huevo y obvio que mejoren el costo de producción. Y aparte tenemos una gran oportunidad, que es mejorar el consumo per cápita. Si lo trabajamos bien, pues estaría asegurando en parte el incremento de la industria avícola en el país. En este mismo sentido, el presidente de la BEM señaló otra de las oportunidades que se tienen en la avicultura nacional con el tema de la peste porcina africana. Y en el mercado internacional o de la peste porcina, pues claro que también brinda una gran oportunidad, ¿no? Posiblemente sea temporal, pero es algo que se debe de aprovechar. Con estos tópicos, los retos, oportunidades y muestras de colaboración entre los diferentes participantes en la industria avícola, en esta ocasión convocados por la BEM, desde la presidencia se aplaudió la sinergia provocada por las empresas del sector. Sea un laboratorio que vende vacunas, desinfectantes, medicamentos, sea una empresa que se dedica a vender equipamientos, empresas que venden materias primas, etc. Todos están inmersos en esta industria. Todo esto en conjunto, es decir, el desarrollo del Congreso, el foro abierto para la discusión, las pláticas simultáneas y el espacio para las redes de trabajo que se llevan a cabo, con el objetivo de seguir fomentando la participación y capacitación. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el mensaje que envía el presidente de la BEM, Jorge Sánchez Zúñiga. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Como tú dices, 13 años no son fáciles, pero pues tampoco son demasiados, ¿no? Para lo que se piensa y ojalá esta industria pues progrese y nos dé la oportunidad de que venga mucha gente atrás que siga manteniendo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!